Música ¿Cómo andas? ¿Qué armas del grupo? ¿Qué armas del grupo? Música ¿Qué armas del grupo? 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 Oiga, muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos. Aquí estamos con la Nueva Evolución. Miren, así debe ser, como este bailador, miren, la mujer con su rama de flores y acá el muchacho con su botella acá en la bolsa trasera de pantalones. Que no falte nada, que no falte el tequila esta noche. Oiga, gracias por seguirnos. Ahora les encargamos de compartir, vamos a estar transmitiendo un ratito nada más. Un ratito nada más. Una media hora, porque... Ahí está Mario, que no debe faltar. Vamos a apaguearnos, vamos a apaguearnos, vamos a apaguearnos, vamos a apaguearnos, todo el mundo. Otra pareja, otra pareja, niños, niñas, mujeres, estamos divorciados. Ahí está Mario Bros, muchas gracias. Ahora sí, vámonos a bailar con unos guapanguitos de acá de la Nueva Evolución. Vámonos. Gracias Mario. 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 Ramona Avila. Gracias Mario. 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 Saludos. a la gente de San 분�i�la. Ayamoral a la gente de San Isidro del Salto Linda Solís Nacho Gamoma muchas gracias por seguirnos Juliana Urquizo, a la gente de Boca de Rivera de Vianueva saludos para ustedes y Pollito Sandoval hasta México, dan los saludos queriéndolos atender, por ahí saludotes a todos los muchachos a los deseos, saludos Jesús Hernández, saludotes vamos a estar transmitiendo un ratito nada más porque miren, ahí tenemos tres botellas que se tienen que acabar de aquí a las 10 de la noche a ver, vamos a mandar un saludo de este lado, ¿para quién? un saludo para el compayito que anda en su casa que no quiso venir y pues un saludote para él y para toda mi familia vengan a divertirse aquí estamos en ambiente, saludos pues por acá el saludo lo manda uno de los músicos que está por ahí organizando ya otra agrupación norteña saludos para él y para el compayito muy conocido por aquí en el jardín bueno, vamos a voltearnos un poquito por el escenario ¿y Dios? me gusta mi vida yo puedo Cerro Lo que voy a hacer, solo vivo y salto de noche, que mis horas están muertes de noche. Que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche. Que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche. Que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche. Que mis horas están muertes de noche. Que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche. Que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche. 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 Que mis horas están muertes de noche, que mis horas están muertes de noche. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos a la gente de Phoenix, Arizona Saludos Martín de Luna Saludos PC Oiga dos canciones más Y vamos a echarnos un traguito Saludos Martín de Luna A la gente del Niño Jesús Muchos saludos para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Armando Carrillo Saludos Nancy, muchas gracias por seguirnos, no sé, no, nada de eso No nacimos con esa vocación Nada más para grabar aquí No nacimos con esa vocación No, miren, voy a casarme con una señora de 85 años que por ahí me anda echando los perros Saludos, salud, salud para ella donde quiera Y pienso que a esta hora ya debe estar dormida Vas, vamos a ir a la mañana con esa, acá en la gente con la noche a la policía, aquí en la noche a la noche Y a la noche 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 aparentemente lo que casi me está dando la noche a 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 Congressí, así, no, 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 no. A la gente de Nicaragua, Jackson, saludotes Ahí me saluda Alamorris, Alamero Morris Alamero Morris Alamor Morris Oiga, pues todo mundo que colabora en La Voz de Casa Y se hace millonario, yo por qué no, dígame Los hacen, los hacen, eh Los hacen, los hacen, eh No es así Oiga, muchas gracias por seguirnos A Raúl Graciano Y C, Mari Medina Lorena Rivera Es la nueva evolución de la música norteña Raúl Gutiérrez, muchos saludos A la gente de Villanueva Venía cultural, un padre Por aquí después de nosotros Nuestros amigos, Juan Soria Por ahí ya, casi están preparándose Imagino que ya andan por ahí El señor Está mandándole saludos a su papá Mire, por ahí está el del acordeón Pero aquí están sus pequeños A todas y cada una de nuestras familias Prisma, Corina Muchos saludos a la gente de Dallas, Texas Ya vamos a despedirnos nosotros, eh Muchas gracias Ana Hernández Saludos Oiga, ya nos vamos, eh Muchas gracias Vamos a despedir Y cuídense mucho Vamos a ver qué pasa más tarde Con el estelar de esta noche Miren, ayer no pude compartirles nada Porque no cabía En este lugar No había ni por dónde entrar Pero la gente se la pasó muy bien Con el nono, eh No, pa' quedar despierto Hay que siga Que sigan enjuagando Las muelas Por ahí en el vasito, eh Tu dentadura Oiga, buenas noches Saludos a Abel Gracias, Martín Adiós Gracias, Martín ¿Cómo andas? Tranquilo Oiga, la señora Hortensia Lozano Y esposo de Tetillas Muchos saludos y muchas gracias A la gente de Los Rodarte Ok A la gente de Los Rodarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Familia Ureño, Viramontes, Chávez, García, todos ellos, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a la Nueva Evolución por esta mención que hace! ¡A la familia Lucan, Fraires, saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!